¡Ayúdame! que te he exerido, dentro de casa y devolucente sí. ¿Quién se sabe esto de una crística? ¡Ahí va! ¿Quién se sabe esto de una crística? ¡Ahí va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por qué es el álbum. ¡Tení se te atrán, su dínsa abierta! ¡Ya se ve amén patrán! Chac, 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 chac Chac, 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 chac Chac, chac, chac Chac, chac, chac ¡Galantir! ¡Salá, baravari! ¡Bütün millet oynasın! ¡Bütün millet! ¡Ay de millet! ¡Come on! ¡Ha! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yasas que! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajda! 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 ¡Ay canım, mi micrófono, getireme micrófono! ¡Ajda! 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 ¡Como! ¡Ajda! ¡Aj, ¡ach! ¡Ajda! 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 ¡Ay la! ¡Ay, debo, zanay boş Jesús MACpe eight pick-up! ¡Aj, debo! ¡Sebaba movesíamos! ¡Ajda! 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 Hayda Zah, 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 zah Hayde villas Zah, zah Orkestrala kapsina ya Hay Asco Hayda Yaşabedir Hayda ¡Cperto conmigo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!